Está con vida el andinista que se perdió en el Cerro Ponderado y que hace 48 horas era intensamente buscado. Aparentemente están intentando en este momento estabilizarlo. Información urgente, último momento. Te lo estamos contando aquí en Noticiero 7, el mediodía. Walter Moreno, esta persona de 53 años, acaba de aparecer con vida. Están trabajando para estabilizar su cuerpo, pero es la buena noticia. 13.26, Walter Moreno, está con vida. Luego de 48 horas de una búsqueda intensa, lo acaban de encontrar. Y tenemos que decir que está trabajando en este momento toda la gente del área de seguridad y de salud para poder estabilizarlo y preparar el descenso. Es decir, la evacuación de este hombre que, como ustedes saben, se separó del resto del grupo de amigos con el que había ido al Cerro Ponderado el domingo. Es muy buena la noticia entonces de que ha sido encontrado con vida y están en este momento tratando de estabilizarlo para llevar adelante las tareas del descenso.